Si, la idea es que por eso este año me voy a traer todas las fotos porque hay muchas que he sacado Yo las saco a veces caminando, dando una vuelta por acá o por allá y me olvido si es en esta o en la otra Ahora, atrás Y claro, lo he hablado, que sería todo parque, lo que tendré a fijar la ciencia No sé, no sé porque yo no me lo acuerdo Es como todo un lote, ¿te diste cuenta? Son dos lotes, es el tamaño de dos lotes Bueno, pero ¿dónde estaba la medianera? ¿dónde dividía? La lamento, se fue a la mierda la medianera